Buenas tardes, estoy con el doctor Reinerio Vargas, vice-rector de la Universidad de Oriente de Moreno, un hombre luchador que está aquí con el pueblo. Queremos hacer una pregunta, Marco Mendoza, los saludos de Radio Tresique para San José Chiquito. Queremos hacer una pregunta, doctor, sobre lo que se está viviendo en San José Chiquito con respecto al carnaval. Las comparsas están saliendo con algunos logos alusivos a la crisis que está viviendo en el país, doctor Reinerio Vargas. ¿Qué opina usted sobre esa situación? En realidad, el carnaval no es parte de la historia, parte de la tradición cruceña, pero evidentemente yo también estoy convencido que hay muy pocas cosas que quetear en este momento en el carnaval. Por lo tanto, uno puede utilizar los escenarios de una manera orgánica. Hay que reconocer que las comparsas tienen organización, tienen presidente, tienen secretario, y entonces si uno las aprovecha, se aprovecha esa organización en cara de seguir luchando, pero también haciendo lo que significa tradición, pues es fantástico. Pero si nosotros solamente nos vamos al polvorio, seguramente no sería justo que haya gente que esté sufriendo, que esté golpeada, que estén presos, que estemos... Y de repente, después de salir de nuestra mudorra, cuando nos acorremos, ya no tenemos libertad. Entonces, yo creo que las dos cosas deben ser complementarias. Debemos a la computa... Y yo le voy a decir la verdad, en la vida yo sé priorizar. Hay prioridades. En este momento, yo no daría todo mi esfuerzo a un carnaval sabiendo que hay vamos a salir. Pero se puede utilizar una fiesta tan grande, tan emblemática, que es tradicional en Santa Cruz, que es parte de la historia, que se puede utilizar. Pero creo yo que habría que pensar en cómo utilizarla de una buena manera. Doctor, qué alegría a ustedes los recientes golesanos, que estamos también apoyando este... Estamos inmersos en esta lucha. Qué alegría a ustedes, denle un saludo a los recientes golesanos, para motivarlos también y que se hagan presentes también, para apoyarlos a esta... Salir de esta crisis política que está viviendo el país, donde Santa Cruz se convierte en un referente a nivel nacional. Yo creo que los gocesanos, yo que los conozco muy bien, porque me pude la dicha de vivir prácticamente dos años hermosos de vida trabajando allá. Tiene un impacto muy grande. No nos olvidemos que ahí podemos... No, Santa Cruz, sobre tanto, en la felicidad. Y debe ser, creo yo, la guardia de la lucha cívica por la libertad, judicia y democracia. Por lo tanto, agradecerles por su lucha. No claudequemos. Tenemos que seguir en la misma línea, todas y menos, porque aquí no se perjudica o gana uno o no.